Yo les quiero dar primero las gracias a ustedes por haberme invitado, porque yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio y así invitaban gente y era para mí muy interesante porque uno aprende mucho. Finalmente yo creo que en el aprendizaje está la base del éxito que podamos tener más adelante. Yo tengo 38 años, yo nací en Santiago, estudié en Temuco una parte de mi vida y después en Concepción ahí estudié periodismo y bueno, soy un feliz periodista, creo que escogí la carrera más linda del mundo que existe, pero considero que el doctor me dirá lo mismo de su profesión, el arquitecto igual, el abogado, el profesor, porque yo creo que cuando tú trabajas en lo que a ti te gusta y lo consideras lo mejor, ahí está la clave de que nos vaya bien. Pero me intriga saber si alguna vez sufrió de bullying. ¿De bullying? Mira, en mi época esta palabra no se ocupaba, el bullying, ya, que ahora hasta muchos tienen más estudios y más atención de parte de los especialistas. Afortunadamente no, nunca tuve ese problema. Yo la verdad es que creo que para que a uno lo respeten en la vida, en el colegio, en la universidad, donde estés, para que uno lo respeten, lo primero que tiene que hacer es respetar al resto. Buenas tardes, quería preguntarle, ¿cuál es el mejor recuerdo de esta infancia? Muy bonita la pregunta porque yo creo que una de las mejores etapas que uno tiene en la vida es cuando uno es niño, cuando es chico, en la edad que están ustedes, ¿no? Yo un recuerdo preciso no tengo, solamente lo esboceé antes. Yo en mi infancia fui un niño completamente feliz. Mi familia no es muy grande, vivía con mis papás, mi papá, mi mamá, con mi hermana. Como les dije, nunca me faltó nada, pero tampoco me sobró nada, ¿no? Tenía lo justo, lo que había que tener, pero era completamente feliz porque mis padres me permitían hacer lo que a mí más me gustaba, hacer mucho deporte, me fomentaban el deporte, salíamos en bicicleta con mi papá, mi papá volaba en alas deltas, entonces nos íbamos los fines de semana y compartíamos mucho con la naturaleza. Yo creo que la enseñanza de ellos de fomentar la vida al aire libre, de poder compartir con más amigos, creo que eso es lo más lindo que yo tuve en la infancia. Mi consulta o mi pregunta es, ¿cuáles, qué recomendaciones le darían a estos niños que recién se inician y que se entre a la adversidad del medio donde ellos viven? Es posible salir adelante. ¿Qué consejos le darían en forma como bien puntual para que ellos se lo puedan llevar como consejo a su casa y puedan ser también una guía para ellos en su futuro? Yo creo que lo más importante que ustedes tienen que tener, si quieren optar, en este caso por la carrera que yo escogí, que es periodismo, que a mí es mucho más familiar hablar de eso, pero que les sirve para todo, para ser futbolista, como dirá nuestro amigo, si quieres ser doctor, si quieres ser profesor, lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Primero es, ojalá tener un objetivo bien claro desde chico, ojalá lo puedan desarrollar, pero para desarrollar eso hay que ir buscando algunas otras cosas. En el caso del periodismo es nunca renunciar a ese objetivo que ustedes tengan, o sea, si se proponen el objetivo, lleguen a cumplirlo. El camino tiene demasiados obstáculos, muchas piedras, pero finalmente si se dan cuenta que son consecuentes, que tienen convicciones, que lo hacen con buenas armas, que saben ganar y que saben perder, finalmente eso yo creo que sí o sí los va a llevar al éxito. Hola, ¿cómo están? Soy el periodista Ignacio Valenzuela, trabajo en Canal 13, en el CDF y estoy feliz de acompañarlos acá, en el Colegio Cristiano Adonai, en la ciudad de Rancagua, en la ciudad histórica en la capital de O'Higgins. Así es que le mando un saludo a todos ustedes para que terminen muy bien el año, cumplan sus sueños, estudien harto y disfruten esta linda etapa. Chao, un abrazo para todos.